Pescaderías Viñambres, la mejor pescadería de la sierra. En el polígono P29, Centro Comercial Los Olivos. En vísperas del pleno de noviembre, en Collado Villalba, Izquierda Unida ha querido puntualizar sobre una serie de cuestiones ante las que se han venido mostrando combativos. Por ejemplo, el hecho de que buena parte del presupuesto de este próximo 2013 vaya destinado a saldar una deuda con los bancos a unos intereses muy elevados. Es la voz de Elena Martínez a quien le preocupa que eso vaya en detrimento del gasto social en unos momentos en los que más se necesitan por parte de un buen número de vecinos. Pero lo tremendo, lo que nos afecta a todos los intereses que nos están cobrando. Nosotros hemos prestado a los bancos, digo nosotros porque ha sido todo el pueblo, con los impuestos del pueblo, se han prestado a los bancos al 1%. Y con el plan de pago a proveedores nos han dado el dinero al 7%. Eso es lo que va arruinando a los ayuntamientos. O sea, vamos haciendo ricos a los bancos y sin embargo, los ciudadanos con su dinero se lo tenemos que seguir pagando. Pagamos impuestos, pero luego pagamos intereses. Porque es que se lo prestamos al 1% a los bancos y nos lo han prestado ellos, a nosotros al 7%. Eso supone 12 millones de euros de intereses al año. Durante 10 años que es el plan de ajuste este que nos han puesto. Tal vez porque la situación está para pocos excesos, desde Izquierda Unida consideran que este no es precisamente el momento más idóneo para iniciar ningún tipo de actuación en los terrenos del Caño de la Fragua, popularmente conocidos como de la ITV. Las razones las exponía la portavoz Isabel Hernández. Bueno, pues nosotros consideramos que de momento, en una época como la actual, ahora mismo, no debería de hacerse ninguna intervención. Porque no es el momento. En todo caso, nosotros siempre defendimos que el hospital público debería de estar allí. Pero nunca, nunca un centro comercial que incida en la destrucción del pequeño comercio villalbino y que suponga que se quede desierto el centro de la ciudad. Respecto a la ITV, el Ayuntamiento está redactando el pliego para enseñárselo, para mostrarlo a los empresarios de la zona. En Izquierda Unida también han denunciado la detención de dos compañeros del partido el día después de la huelga general. Uno de ellos en concreto es profesor del Instituto María Guerrero y teniente de alcalde de Los Molinos, lo que lleva a Izquierda Unida a dudar en ocasiones de la falta de hábitos democráticos de algunos miembros de la Guardia Civil y de la fragilidad de nuestra democracia.